Domingo Pepo, un anhelo que hace en realidad la familia, las familias telepostales cumpliendo esta realidad que usted se ha comprometido en su momento y hoy 50 familias pueden acceder a la casa propia. Así es, la verdad que esta es una gestión que hemos iniciado por pedido del Secretario General en un momento en el que se aspeña. A partir de ahí se fue trabajando con el tema del terreno, hoy pudimos localizar y esto en Colonia Benítez va a ser posible y firmar un convenio de 50 unidades habitacionales que es parte del trabajo que hacemos con las entidades sindicales y gremiales como es una de las premisas que nos plantea siempre también el Gobernador Iváciles Ivanov en el sentido de atender la demanda de los trabajadores a partir de una vivienda digna donde también ellos van a hacer un aporte porque el terreno va a ser justamente financiado y aportado por la institución. Nosotros a esto le sumamos el financiamiento de las viviendas que son semejante al programa Techo Digno y a partir de ahí van a tener posibilidades de acceder en viviendas dignas, accesibles y de muy buena ubicación. Además porque es una localidad que está muy cerca de Resistencia, una localidad que tiene un futuro muy grande en cuanto al proceso de urbanización y crecimiento. ¿Y los plazos de obra para estas 50 viviendas? Bueno, con esto nosotros llamamos a licitación y a partir del llamado a licitación de estas viviendas seguramente tendrán 6 meses de obra como mínimo sumado al plazo previo. O sea, la idea es que para el próximo año en esta fecha podamos estar inaugurando si Dios quiere. ¿Charlábamos con el delegado gremial y destacaba la articulación constante con el instituto? Bueno, la verdad que nosotros tenemos una relación excelente con todos los gremios y a partir de ahí donde tienen tierra podemos acceder a esta respuesta que es tan importante como es la vivienda.